Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Claro, previo a este León contra Cruz Azul. Nicolás Sosa, Nikkiller, el ya conocido Nikkiller contra Santiago Jiménez. Buen partido de fútbol que tenemos a través de la pantalla de Claro Sports y MarcaClaro.com. Jornada 14, ya es un clásico, ¿no? Y es rutina. Nikkiller con el mate. Es verdad que el último partido no la pasó bien ante Toluca, pero bueno, Nikkiller está para remontar, ¿no? Está para regresar a la senda del triunfo. Ahí lo vemos llegando a su sillón, su sillón consentido después de subir un par de escalones y prepararse para este encuentro. Veremos si Nico Sosa, Nikkiller, puede ganar el día de hoy ante Cruz Azul, que es un equipo grande, un equipo importante del fútbol mexicano, lo tenemos claro. Ese es el sillón de la suerte, ¿no? De Nikkiller y está todo listo, ¿no? Por lo menos en la casa. Y ahora sí estamos de regreso y quiero saludar con muchísimo gusto al Batuta, Batuta, ya todo listo para que arranque este partido. Te ganan los futbolistas de León, que conoces muy bien a Nikkiller. Ahorita lo comentamos porque la tiene Santi Jiménez, oportunidad para el Cruz Azul. La primera, nuevamente León, con Chapito, el nuevo monte, Joel Campbell, el tipo tocando bien en la salida. Para Herrera, aquí igual que apresura, que le aprieta a Chaquito. Y ojo que la tiene el Chaquito, pégale, Chaquito, pégale, 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 gol, 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 gol. Y se arma la jarana, claro que sí, Santi Jiménez, anota el primero para la máquina de Cruz Azul. Sí, señoras y señores, contra todo pronóstico. Miseta número 11, mete primera, segunda, tercera velocidad, la pisa, retrocede y tiene que tocar con Orbelín. Orbelín le pega y en el fondo, ¿quién más? Rodolfo Cota. Se cruza, nace en la prensa, la tiene ahí Campbell, Campbell buscando el espacio. Ha sido el jugador virtual que más le ha rendido frutos a Nico Sosa. Veamos si hoy puede marcar otra vez, por lo pronto la tiene Chaquito Jiménez, la tiene Santi. Santi abre con el cabecita Rodríguez, otra vez Jiménez, retrocede y que golazo, 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 golazo. Gol de Cruz Azul y ¿qué creen? Se arma la jarana, claro que sí. La tiene nuevamente León con el Toa, Caparangel Mena, Campbell, tocando a su lado, bien la barrida. Exactamente, empezamos con imprecisiones, vamos a terminar con imprecisiones, pero con oportunidad para Cruz Azul. La tiene el cabecita, manda a centro, quien remate es la defensa, ojo, queda el volón botando por ahí. Y ojo que la tiene Cruz Azul, jugada interesante, la tiene el cabecita Rodríguez, mete primera, segunda, tercera velocidad. La tiene el piojito, la tiene el cabecita Jiménez. Intentó hacerla de lujo, no le sale, y ojo con otro error, la tiene el cabecita dentro del área. Hizo la falta, ya se viene el cobro, ahí tocándolo muy bien, abriendo la piera con Nikkiller. ¡Uy! Le disparo, colocado por arriba, se fue a pena. ¡Uy! Cerca, muy cerca esa jugada de Nikkiller, que ha sido Nikkiller, está siendo una de más en las últimas jugadas. Y ya pégale, 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 pero por lo pronto la tiene Chaquito. Chaquito Jiménez dentro del área, le pega, y perfectamente Rodolfo Cota. Y aquí el contragolpe puede ser interesante, la tiene Elías Hernández, camiseta número 11, mete velocidad, se quita, tecillo de encima. ¡Ojo con el Cruz Azul, manda centro! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Y qué creen se arma la jarana! Ya está ganando 3 por 0 el Cruz Azul, gol de Santi Jiménez y el Chaquito. La fiera, no, la tiene otra vez Cruz Azul, balón filtrado, le pega Chaquito, pégale, 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 gol, 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 gol. Se arma la jarana y Chaquito Jiménez, qué bárbaro, hat-trick en el partido. Otro gol de Cruz Azul, ya está ganando 4 por 0, y no es cualquier cosa, ¿eh? No lo supo hacer en esta ocasión. Y ojo que arma la jugada, hermosa, perfecta el Cruz Azul, casi, casi termina en otra anotación de la máquina. Y qué creen, señoras y señores, de no creerse, 4 por 0, gana Santi Jiménez a Nico Sosa.